San Lucas Tlanichico, considerada la tierra del cacahuate, tierra de gente de campo, gente trabajadora. Domingo 22 de octubre, en el lugar de costumbre, cariplo baile de Ferianuala, en honor a San Lucas Evangelista. El terreno está caliente, porque llegan tres ganaderías, con sus tres mejores torazos. Llegan los dioses apretalados, de Rancho Las Crucecitas, las máquinas descomunales de Rancho el Viejo. Y por si fuera poco, los toros campeones de Rancho Los Remedios. ¡Aja, toro! ¿Quiénes se ponen las espuelas? ¡Son los pequeños implacables del Checos de Hacienda Vieja, Tola de Vega! ¡Y échale, 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 compadre! En el micrófono, un pagayo, el güero Luía y el duro de Oaxaca. ¡Sob intermedio! ¡Los famosos payachoques! En su tierra y con su gente, arremangalosones, bandalos guamuchitos. ¡Y porque el público lo pidió para el bailazo! ¡Y porque la extraño y me desespero! ¡Los emisarios de Oaxaca! ¡Tocando todos sus temas que tú ya conoces, los emisarios de Oaxaca! ¡Y a bodas que el regatón no se avergüenza de nada! ¡Es un trabajo muy limpio y que deja buena gana! ¡Preventa 120! ¡En taquillo un poco más! ¡Móreme tu cabalí! ¡Ay, dime quién te lo dio! ¡A mí nadie me ha dado mi dinero me costó! ¡Boletos disponibles! ¡En carros de perifoneo! ¡Córrele por la preventa! ¡Reservados de mesa! Al 951-561-4247 Y al 951-459-4034 ¡Agarramos vereda! ¡Porque arrancamos a buena hora! ¡Invita el Templo Católico y Eucarístico! ¡En coordinación de la Agencia Municipal de San Lucas Planichico! ¡Allá nos vemos, raza! ¡Moraza! ¡Los episodios de Oaxaca!